Hey que tal, bienvenidos a este video. Si, así es finalmente logré subir un video a mi canal. Muchos de los que no me conocen se preguntarán, ¿Quién es Amadeus? Así que por ser este el primer video, haré una breve presentación. Soy un jugador que forma parte de la región Lata. Encontré la pasión en los shooters desde que conocí para el CSK hace dos años. Juego gracias al cual he conocido a mucha gente y he podido divertirme con sus bugs, entre otras cosas, durante este tiempo. A lo largo del último año tomé la iniciativa de participar en la escena competitiva de Paladins, me refiero al Paladins Sport, en el cual he logrado obtener una grata experiencia de conocer a grandes personas y amigos con los cuales hemos ocupado lugar dentro del Top Lata en distintos torneos de la región. He empezado el camino de creador de contenido con la finalidad de compartir mis conocimientos con la comunidad y encontrar nuevas experiencias como tal. Actualmente me especializo en el rol de DPS flanco como daño. Aunque también he desempeñado otros roles anteriormente, que me dan la experiencia de poder jugar a un nivel alto por así decirlo. ¿Me podrán encontrar en Paladins y otros juegos como Wake Up Amadeus? Bueno, aclarado esto, continuemos con el video. Lian, un personaje exquisito, con una apariencia encantadora para muchos, que probablemente ya ha sido profanada de mil maneras. Deseada por muchos y veada desde siempre por sus habilidades del famoso autopuntado o aimbot. Como sabrá la mayoría, Lian es un personaje que ha estado en el meta durante varios parches atrás y es una buena opción si lo que quieres es jugar daño. Además de darte la posibilidad de subir de rango con este personaje. Particularmente, este personaje ha sido el cual he dominado en los últimos dos meses y ha formado parte de mi pull champ principal. Cabe resaltar como algunos sabrán que en la Season 2.1 o la Season 2, se realizarán cambios importantes que significarán un nerf para Lian. Pero, eso no quita que siga siendo una de las mejores opciones como daño actualmente, para lo que queda hasta dicho parche y inicio del 2019. Bueno, antes que nada dividiremos este video en cuatro secciones. La primera de ellas es la descripción del personaje y sus habilidades. La segunda es la legendaria y la baraja que usaremos. Los tips de juego que significa el modo in-game que jugaremos Lian. Y los extra tips que son tips adicionales, obviamente. Empezamos con la descripción. Lian es un personaje que forma parte de los grupos de los hitscan. Grupo en el cual se encuentran los personajes cuyo disparo tiene una trayectoria instantánea e impacta al enemigo en el momento del disparo. Esta es una característica importante, ya que los hitscan pueden ser usados al jugar con alto pin. Ya que no genera una gran desventaja. Como si sería el caso de los blasters como Bonking o Eevee. Lian tiene una vida base de 2000. Y ahora empezaremos con las habilidades. Primero tenemos el ataque básico capaz de infligir 400 de daño. Luego de esto tenemos Valor o el anticlick, una de sus habilidades con autoapuntado que inflige 400 de daño a enemigos en frente. Continuamos con Grace, el dash, con un cooldown de 5 segundos y que además puede hacer 400 de daño con autoapuntado a un enemigo. Lo cual es muy útil para escaparte de un rush enemigo o agruparte con tu healer. También contamos con la habilidad de Presence, la cual inflige 800 de daño en área y puede afectar a más de un enemigo. Además de no tener caída de daño a distancia. Lo cual podemos usarlo contra un DPS o healer enemigo para obligarlo a salir a recuperar salud. Finalmente tenemos la ulti. Sí, la ulti OP. Con una hitbox mayor al básico de Shaline. Que inflige 1600 de daño y que además se puede recargar un 50% si matamos a un enemigo con la misma. Ahora pasemos a la legendaria y la baraja. Primero como sabemos la legendaria más fuerte es The Tantaxes. El cual nos permite que nuestro tiro básico y habilidades de autoapuntado Grace y Valor. Apliquen un 90% de reducción de curación por 1,5 segundos. En otras palabras el mismo efecto que tendríamos al haber comprado Cauterizar a nivel 3. Solo que este efecto es desde inicio de partida. Lo cual es demasiado fuerte. Y aquí es cuando hacemos la primera aclaración del video. Ya que nos faltará el que diga. Pero my deus. Yo soy bueno y puedo comprarme Cauterizar a nivel 3 muy rápido. Así que prefiero ir con Precision o otra legendaria para no tener que recargar o hacer más daño. Ok, está bien. Es cierto. Cauterizar a nivel 3 se puede comprar. Pero imagínate que para ese momento. Tal vez en un 2-2. Que es donde te compras Cauterizar a nivel 3. Ya tuvieses Breaker nivel 3. En el caso de que hubiese un tanque con mucho escudo como es el caso de Fernando o Baric. O en caso de que no hubiese un tanque con escudo. Pudieses tener Haven o Blashell a nivel 3. Con lo cual un Strix necesitaría darte 3 tiros en vez de 2. Los campeones con estas posibilidades de aplicar el famoso Cauterarly. Capaz de quitar el sustain al equipo enemigo. Son los que dominan el meta actual. Como es el ejemplo de Lian. Casi. Talus. Y en sus buenos tiempos Willow. Antes de Lerf. Este es el motivo por el cual de Tantaxi es el legendario de Lian más fuerte en la actualidad. Aclarado esto pasemos a la baraja con la que jugaremos. Baraja la cual importé de Rock Monkey cabe aclarar. Con la cual me he ido bastante bien en los últimos meses. Y esta baraja se basa principalmente en 4 cartas para este modo de jugar Lian. Primero tenemos Manifest Destiny a nivel 3. Nos aumenta la distancia del Dash Grace en 15 unidades. Esta carta es muy útil para escapar de una teamfight, agruparte o escapar de un rush de un tanque o flanco enemigo. La recomendación de esta carta es tenerla mínimo a nivel 3. Y luego tenemos la carta de Hero to the Throne a nivel 3. La cual aumenta la velocidad de Grace en un 30%. Esta carta balancea el aumento de distancia. Reduciendo el tiempo del Dash. Además de al ser más veloz complica la posibilidad de que un enemigo te dispare en el Dash. La recomendación con esta carta es tenerla mínimo a nivel 2. Luego tenemos Noble Crest a nivel 5. La cual nos otorga 250 más de vida máxima. Lo cual te puede salvar de ciertas situaciones donde recibes mucho daño en poco tiempo. Y que combinado con las cartas anteriores puedes escapar y agruparte con tu healer. Recomendación. Esta carta puede ser cambiada pero créeme. Si llegas a aprovechar esta carta podrás sobrevivir a muchas situaciones. Luego de esto tenemos la carta de Switch G8 a nivel 3. Esta carta permite reducir el cooldown de Grace 1.5 segundos por cada enemigo que exertemos con Valor. O sea el anticlick, el aimbot. Esta carta te permite usar la habilidad con varios enemigos. Y poder resetear el cooldown del Dash o Grace. Para poder escapar y agruparte. Cabe resaltar que también cuenta las copias de Jin. Como las torretas de Varick. Entre otros deployables. Lo cual permite aprovechar a estos campeones para poder escapar. Y por último está la carta Comodine que es Inheritance. Que reduce el cooldown de las habilidades si deseamos una eliminación. Pero esta carta la puedes cambiar por otra de tu preferencia. No hay problema. Ahora continuamos con los tips de juego. La manera de jugar Lian con esta baraja. Lian tiene un set de habilidades capaz de infligir daño sin necesidad de estar cerca del enemigo. Lo cual le permite tener la posibilidad de jugar a distancia. Entonces el modo de juego de esta guía será un modo de juego safe o defensivo. Al cual estará pendiente del punto. Infligiendo daño y aplicando a cauterizar. Y o breaker a distancia. Esto significa estar a la espera de un acercamiento o rush enemigo. Aplicar el mayor daño que se puede en teamfight. Y reservar las habilidades para evitar morir. O escapar. Cabe resaltar que este modo de juego es avanzado. Lo cual tiene sus pros y contras. Podrás acabar con muy buenos stats de partida. Ya que morirás menos y aplicarás mucho daño. Pero tiene la desventaja relativa a depender de tus tanques y healer. Ya que no contamos con autocuración en baraja para mantenernos vivos. Además de que este modo de juego no te permitirá conseguir una pentakill muy fácilmente. A menos de que sea una partida desbalanceada. Como esta. Pero créeme. Si dominas este modo de juego aumentará su nivel y forma de pensar. Que además te servirá para otros campeones. Dicho esto. Comenzaremos con el uso de cada habilidad. ¿Cuándo debes usar el dash? El tip más importante del juego que debes tener en claro. Sobre todo con los DPS y Lian no es la excepción a esto. Es usar la habilidad de escape solo cuando sea necesario. O no represente una amenaza al usarlo. Hay varios escenarios posibles ordenados por prioridad. Para usar el dash o grace. Primero. Escapar de un rush enemigo. O sea cuando un tanque o DPS enemigo se acerque para matarte. Puedes usarlo para escapar y infligir 400 de daño al enemigo que se acercó. Además de aplicarle cauterizar debido a detantaxes. Recuerda que la mayoría de personajes infligen menos daños a distancia. Lo cual es una ventaja al alejarte de ellos con tu habilidad. Trata de direccionar el dash hacia atrás o hacia donde se encuentra un tanque o healer tuyo para poder agruparte. En caso de que seas el único con vida y veas complicado el poder escapar. Puedes optar por buscar una kill o morir y agruparte con tu equipo para la siguiente teamfight. Usar la habilidad para posicionarte. Esto significa la habilidad para ganar un espacio en zoneo o el high run. Esto debes hacerlo solo si estás seguro de que a donde te diriges no hay un enemigo capaz de matarte o cuando tu equipo gana una teamfight. Trata de no alejarte demasiado del zoneo. Usar el grace agresivamente hacia adelante. Esto debes hacerlo si estás seguro de realizar la kill o cuando la dirección a donde te diriges representa una ventaja de posición agresiva. Ahora, cuando usar valor o el anticlick. Esta habilidad con el set de cartas explicadas en la sección anterior nos permite resetear la habilidad del escape, el dash o grace. Y los escenarios de uso posibles son. Primero, defensivamente. Aplicarlo luego de usar el dash para escapar de un ataque enemigo. Con lo cual consigues disminuir el cooldown del dash unos segundos. Además de aplicar un total de 800 de daño al tanque o flanco que vino a atacarte. Segundo, agresivamente. Usarlo para terminar una kill o para aplicar cauterizar cuando te quedes sin munición o cuando no le atines varios básicos. Que suele suceder. Créeme. ¿Cuándo usar presence? Esta es la única habilidad que no tiene caída de daño a distancia. Esta habilidad puedes usarla contra el DPS o healer enemigo. Para obligarlo a retirarse y tener ventaja numérica en teamfight. O sea, en punto. Hace unas cuantas actualizaciones el breaker se aplica con presence. Lo que significa que puedes hacer más daño al escudo enemigo con esta habilidad. Puedes usar también presence para completar una kill a distancia. Donde ya no puedas darle suficiente daño con el básico o con las habilidades de autoapuntado. Finalmente. ¿Cuándo usar la ulti? Esta última pregunta es complicada de contestar. Ya que recordemos que la ulti no se recarga tan rápido. Además de que existen muchas situaciones para la ulti. Pero los escenarios comunes son los siguientes. Usarlo para conseguir una kill. Esto significa que se va a recargar un 50% de ulti. Lo cual es muy buen intercambio. Eso sí. Trata de que lo posible es no morir luego de esto. Aunque realices un intercambio de kill. O sea, mates a alguien con la ulti y luego mueras. Sería mucho más beneficioso para tu equipo tener ventaja numérica de puedes matar a alguien. Recuerda que la ulti otorga inmunidad de daño y CC. Así que se puede usar para salvarse de una ulti de CC como Inara o Danba. O un Rouge demasiado agresivo. Nunca usarlo de este modo si eres el único convivio en tu equipo. A menos que estés seguro de conseguir una kill con la ulti a mantenerte en una posición con ventaja. Finalmente tenemos los extra tips. Primero. El tip en sonido en mapas grandes como Fish Market, Timber Mill o Frozen Girl. En padlanes con algunos personajes que existan existe una limitante. La cual es que a cierta distancia no se considere el hit. Y para esto lo explicaré mejor en el campo de tiro. Como podemos observar, los enemigos con el contorno naranja son aquellos enemigos a los que se le puede dar el hit o disparo. Pero si nos alejamos de estos, a cierta distancia, este contorno se torna blanco. Lo que significa que el hit no acerta aunque le apuntes bien. A lo que quiero llegar es que en estos mapas, como Fish Market, puede darse la situación de que en un zoneo no llegues a desmontar a un enemigo a cierta distancia con el disparo básico. Pero si podrás hacerlo con Valor o Grace. Esto si no tiene la limitante de la distancia. Segundo. Tips de recarga de munición. Como muchos jugadores, la mayoría empezó usando Preciso. Una legendaria que no necesitabas recargar. Lo cual te pudo haber acostumbrado a no necesitar recargar. Así que al usar de tanta access recomiendo que recargas cuando tengas la mitad de munición. Detrás de una pared. Y luego regresas a la teamfight. Cuando recargas puede ser una vulnerabilidad. Y darle al enemigo la ventaja para rusharte. En esta situación puedes usar tanto Grace o Valor para cancelar la animación de recarga y tener la munición que tenías y defenderte. Tips de puntería. A pesar de que Lian tiene habilidades de autopuntado, el disparo básico de Lian junto con el de Cassie son los más pequeños y complicados de dar. Así que es una buena práctica usar el básico y guardar las habilidades defensivamente. Trata de que cada disparo sea un clic diferente en el mouse. Esto enviará a tu cerebro la sensación de que cada disparo es independiente. Lo cual a la larga mejorará tu puntería. Créeme. Si eres un usuario avanzado puede que seas capaz de mantener apretado el mouse y con el tracking acertar en cadena. Pero si recién empiezas, créeme, esto te servirá en un futuro. Finalmente, como último tip, recordad que al saltar ciertos personajes pierden la precisión y esta no es la excepción de Lian. Así que procura no saltar al disparar. El salto lo puedes usar al recargar, lo cual dificulta al enemigo acertarte el disparo. Y con esto damos por terminada la guía de Lian. Ten en cuenta que somos seres humanos y cometemos errores, pero con la práctica podemos conseguir lo que nos proponemos, así que no te rindas si no consigues resultados favorables al inicio. Con el tiempo lograrás mejorar. Recuerda que puedes seguirme tanto en Twitch, donde hago directos, y en mis redes sociales, tanto en Facebook como Twitter. Además te dejo en la descripción el link de mi server de Twitter para que puedas interactuar conmigo por chat. Si te gustó el video, no olvides que puedes apoyarme suscribiéndote o compartiendo el video. Cualquier duda o sugerencia déjala en los comentarios. Y gracias por ver este video. Y gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!